Las viviendas fueron construidas hace menos de cuatro años y desde el año pasado empezaron a aparecer fisuras en las fachadas, las cuales han ido creciendo en tamaño y profundidad. Esa es la urbanización Altos de Cupiagua, nos encontramos aquí bajando por el barrio Santander. Como pueden observar hay muchas fallas que se han venido presentando en la urbanización, fallas bastante considerables que representan daños en la infraestructura de muchas casas. En el plano general se han venido haciendo algunos arreglos por parte de los propietarios con el fin de evitar que los daños sigan aumentando. Según los afectados, las filtraciones son cada vez más peligrosas y ponen a riesgo la estabilidad de las viviendas y por ende representan un peligro latente para la vida de las personas que las habitan. Las filtraciones de agua son excesivas por debajo de algunas casas de manera excesiva y las personas que tienen recursos tienen cómo pueden sacar para poder arreglar sus casas o hacer algo por lo menos parcial. Pero para arreglar el daño general se requiere de la intervención de la oficina de gestión del riesgo y de que intervengan de manera rápida y oportuna porque a la velocidad de las fallas y las grietas puede generar un problema muchísimo peor, muchísimo mayor. Asimismo señalaron que desde la misma entrega de las viviendas ha habido irregularidades por parte de la administración al intentar obtener respuesta a las demandas de los afectados. Gracias por ver el video.